de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 5 de febrero del 2019 En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir todo el contenido de mañana Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol También al Canal 14, que nos abraza con la ciudad de los cruceros La novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41, con la olímpica ciudad de la Vega Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste Santiago, la ciudad de los 30 caballeros Y en diferido, para gran parte de Estados Unidos a través del canal en el 1014 a las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.deo Un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a cada dominicano que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña, y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias de hoy en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis en todo el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET que nos dice que para el día de hoy, el viento del sureste está arrastrando algunos campos nubosos para las horas de la tarde También el frente frontal que tenemos en el Atlántico está provocando gran parte de campos nubosos Se espera que para la hora de la tarde haya incremento de nubes por lo tanto, se puedan producir posibles aguaceros débiles a moderados con posibles tronadas en las zonas norte, nordeste, sureste, cordillera central y Gran Santo Domingo Para las primeras horas de la mañana esperamos un cielo soleado con pocas incidencias incrementándose en la tarde La temperatura estará hoy ligeramente calurosa durante el día tornándose fresca en la noche, en la madrugada y en las primeras horas de la mañana Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Y de inmediato vamos a compartir con ustedes un tema que nos tiene preparado producción con relación a lo que se produjo ayer aquí en nuestro territorio nacional Ese movimiento telúrico o terremoto con una intensidad de 5.8 en la parte este de nuestro territorio nacional que causó mucho temor, mucho pánico, especialmente en esas zonas del país El Ceibo, la Altagracia, Higüey, la Romana y también en Santo Domingo Mucha incidencia en este movimiento Hay unas 20 escuelas afectadas hasta ahora 20 escuelas afectadas Y también vamos a ver el sondeo con relación a qué opina la gente acerca de que si estamos nosotros preparados para terremotos Si esta República Dominicana preparada para terremotos ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? En caso de movimiento telúrico, en caso de terremotos ¿Cuáles serían las medidas? Vamos a escuchar la opinión de la gente Vamos a escucharlo Bueno, todavía Bueno, si todo dentro de la casa salimos para afuera Salimos para afuera para ver como no se pueda guarecer Salimos, tratamos de protegerse Porque imagínate, uno no se va a dejar joder Buscamos un sitio donde no haya peligro Y tratar de avisárselo a los demás para ayudar Ayudar a los demás también Bueno, hay terremotos que uno puede, vamos a poner un ejemplo No salir donde haya palo Que haya pote de luz Ya uno tiene que salir a una área Que uno mire para todos los lados Que no haya mata y de todo No, no se puede salir Hay que cogerlo con calma En un terremoto Porque si usted rompe y se desorienta grandemente Cuando venga Usted tiene que cogerlo con calma Y no asustarse Y tratar de ver como usted va a defenderse Porque en momentos es lo que dice Méteme abajo en una columna ¿En una columna? Sí ¿En una columna con la mano? No, porque la columna es la mano protegida No sé por qué yo podía hacer Porque imagínate tú Uno no está preparado Aquí en San Francisco Ni en República Dominicana uno está preparado Como para uno Porque tú sabes que esas son cosas de Dios Y que el único que sabe Dios Que como uno sabrá cómo desenvolverse Estar en oraciones con Dios Y pedirle al Señor que nos ayude A uno como poder desenvolverse Lo único yo te podría decir Bueno, si encuentro donde coger y coger Y si no, que protege a mi familia ¿Dónde le quedaría a usted la mano? Solamente Esa es la única alternativa Un terremoto que es lo que hay que hacer Pedirle a Dios que ayude a uno Y tratar de ver si De qué manera uno sale de ellos Bueno, ahí estuvimos escuchando Varias opiniones De las personas que fueron entrevistadas En qué hacer En caso de terremoto Antes de entrar en detalles Vamos a darle la bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días, Julio Buenos días, amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en él Agradecido de ustedes Porque nos permiten entrar Cada mañana de 7 a 9 de la mañana En este subprograma de mañana Y en el canal 10 de Telenor Yo soy Francis Rodríguez Y junto a mis compañeros Estaremos desarrollando Todo el contenido de este día Martes Bueno, este tema Es grimoso Es grimoso Mira, en el 1946 La república fue empatada Por un terremoto de magnitud 8.1 Sí, muy fuerte Poderoso Si eso viniera ahora Ay Dios mío Parecido a lo que fue en el 46 Que Dios nos libre La población dominicana No está preparada Porque tanto los ministerios Como los propios Aparte ejecutiva Gobierno Los gobiernos Han sido muy inoperantes En materia de educación ciudadana En esto de sismo Por ejemplo Esa zona este Tiene tres fallas activas Tres fallas activas Sí Y últimamente Se habían estado registrando Temblores menores múltiples Que los científicos llaman Los sismólogos llaman Enjambres De movimientos telúricos Porque ocurrían muy rápidos Y muchos Por ejemplo En un día de 24 horas Ocurrieron 14 Movimientos rápidos Y ellos decían Estamos esperando Un movimiento fuerte Porque casi siempre sucede No obstante Puede ser que no suceda nada ¿Verdad? Porque hasta ahora La ciencia no ha podido Predecir Con exactitud Cuando van a ocurrir Los movimientos telúricos Ahora Con eso que sucedió ayer 5.8 En las escalas de Ritter Es un ejemplo De que no estamos preparados Fueron muy pocas Las escuelas que se evacuaron Muy pocos los colegios Que se evacuaron Y las instituciones Que se evacuaron También En las construcciones Francis ¿Cómo es posible Que con un movimiento Y si hubiese sido De 6 De 7 O de 8 Un movimiento De 5.8 Que sucedió En la costa De De la Alta Gracia Este sucediendo Que 20 escuelas Fueron impactadas Fueron afectadas Hasta ahora De lo que nosotros sabemos Entendemos Que ha habido Vicio de construcción Y de corrupción también No, no Y de corrupción Y de corrupción también Pero caramba Siempre que hay Movimiento telúrico Resaltan las escuelas Así fue en Puerto Plata Resaltaron las escuelas Y donde Resaltan las escuelas Porque parece ser Que no se ha tomado En cuenta Las fallas geológicas Que nosotros tenemos En nuestro territorio Para construir Las escuelas Inclusive Algunas han sido Construidas encima De fallas Y también Que no se han tomado Las medidas De construcción De exigencia De construcción Para edificar En una zona sísmica Y nosotros Como isla Tenemos una zona sísmica Es cierto Que la La falla sísmica De la cordillera Setentrional Es una de las más Peligrosa Es una de las más Activa Pero caramba La naturaleza No le dice Cual es Cual Y en que momento Puede Explotar Una banda sísmica Ahí tenemos La del Enriquillo En el lago Enriquillo La de Barahona La que cruza Con Haití Casualmente La que provocó El daño En Haití Una falla Pequeña Sin embargo Ya ustedes pudieron Saben La devastación Que hubo ahí Más de 200 mil Muertos Y totalmente Destruido Haití Ustedes saben La devastación Y es una falla Relativamente pequeña Comparada Con la setentrional Las ciudades Más vulnerables Se saben Tenemos a Santiago A La Vega A Moca A San Francisco De Macorís Y gran parte De Santo Domingo Samaná Son de las ciudades Más vulnerables Están prácticamente Cercanas O encima De fallas Y nosotros Aquí En la historia Hemos sido Ha pasado Eso En otras ocasiones Como pasó Aquí En la En la iglesia Vieja de San Francisco Macorís Aquí tenemos Parte de De los daños Que se ocasionaron En el ceibo En las escuelas Muchas de estas escuelas Por la característica Y pintura Son Fueron construidas Hace mucho tiempo Y como es Sabido ya Que Esas son nuevecitas Fran Esas son nuevecitas Primero por la estructura Por el color Y la Y los Y los hierros Pero te quiero decir Que si tomamos en cuenta El modo de Operar De las facilidades Políticas Que cada gobierno Ofrece Dentro de su plan De infraestructura O de desarrollo De las infraestructuras En este caso Que ha sido Uno de los puntos Más Eh Constante De este gobierno Por tener El desarrollo Del 4% Es la de creación De nuevos espacios Escolares Donde se construyen Muchas veces Sin tomar en cuenta Que provienen De suelos Totalmente Agrícola Y tú que conoces La La estructura De ese terreno Que la arcilla Que la arena Para conseguir En esos terrenos Una verdadera Base Se deben hacer Estudios De suelo Que indiquen A que profundidad Hay tierra firme Que no sea Tierra productiva Y muchas De estas escuelas Están hechas En tierra productiva ¿Te fijas? Y si tomamos Entonces El parámetro De la media De la construcción En República Dominicana Con una concepción Individual De los De muchos ingenieros Aprovechándose De que los Recursos Que se destinan Para una escuela Quizá no sean Los recursos Necesarios Para hacer una escuela Con toda la de la ley También se aprovechan Y en algunos Casos En algunos casos Les sacan El máximo provecho Al dinero No a la inversión Es decir Que donde se ponía Donde se debía De colocar 20 pesos Se coloca 15 Donde se tiene Que colocar 30 Colocan 23 O 25 Es decir Que cuando tenemos Una cultura Y una forma Tan deshonesta De construir Solamente Dios Puede ampararnos Y otra cosa Los permisos De construcciones De edificios De ciertos niveles De 4 5 6 Y 7 Cuando aquí Mi padre Que es un Es pensionado Del área De especialista De suelo Que estuvo Envolucrado En la construcción Del palacio De justicia De aquí Del puente De boba Del mismo teleférico De otros puentes En era de Trujillo Me cuenta Y me dice Lo que era Inclusive Balaguer Que tenía Un conocimiento De ingeniería Terrible Que mandaron A reproducir Estudios Por más de una ocasión Aquí Eso aquí No es común A esta fecha Cuando debiéramos Tenerlo Es importante Los permisos De construcción En el ayuntamiento Quien les habla Mientras fui regidor Me quedaba así Cuando Así mismo Me ponían Para que vieran Que no iba a votar Por proyectos Que aparte De que cargaban El área De unidades familiares Teníamos el problema De que no se presentaban Estudios de suelo Se le daba Más de cuatro Se le daba cuatro Permiso de cuatro Y terminaban Haciéndolo de seis Y de siete Como están ahí Frente al parque Es importante Lo que tú señalas ¿Qué puede suceder aquí? Es importante Lo que tú señalas Tomando en cuenta Que somos un país Vulnerables A terremotos Ahí viene la ley De territorio Bueno Que es una ley En un territorio Vulnerable Lo que debe existir Es una ley Muy drástica Para construir No construir así Aquí se construye Al vapor Claro Entonces mira Se hizo a través De la comunidad europea Con unos fondos Un estudio De vulnerabilidad De los suelos En Santo Domingo Para determinar Donde se podía construir Y los niveles Que se podían construir Tú tienes un área En Santo Domingo Por ejemplo La zona colonial Que es de manpostería Que es ladillos Y cosas de esas No se puede construir Más de cinco niveles Tú tienes La otra área De sabana perdida Y esa zona Que hay mucha arcilla Que no se puede construir De tantos niveles Pero tiene otra Que tiene grandes cantidades De roca En el subsuelo Y si se puede construir A altos niveles Entonces tú tienes Que Donde está la zarazota Toda esa avenida Eso es roca por ahí El Cibao Es lo más vulnerable Que tiene el país En asunto De Venimos del Del suelo agrícola Más que todo Y también tenemos La falla más grande La centretrional Que cruza aquí frente Donde está aquí Te Puela Todo ese Todo ese litoral Y de ella Se desprenden Pequeñas fisuras De esas fallas Hacia los lados Hacia los lados Que nos afecta A todos Ciudades vulnerables Tú tienes Santiago La Vega La Vega Ya hay un registro De dos Terremotos La Vega Vieja Santiago Viejo Que tuvo que Desplazarse Hacia otro lugar San Francisco De Macorís Nahua Que también Tuvo su impacto Con Matancita Por un tsunami Que le afectó Tú ves Y llegas hasta Samaná también Somos totalmente Vulnerables Ahora Estamos nosotros Construyendo Con todas las medidas Exigidas Esa es mi preocupación Exigentes Para una zona sísmica No Se han construido Por ejemplo Las escuelas Con todas Esas medidas No Yo sé de una escuela Que está bien construida Que está en la zona Baja de Yuna Que está en Reventazón Esa escuela Ahí Está bien construida Tú sabes por qué Fue construida Francis Por una misión Japonesa Y fue construida Bajo su Bajo su Vigilancia Y metodología Y metodología De exigencia De terremotos Eso si saben De lo que es Construir Tiene Tiene 18 años Y está como si fuera Esa de hoy Entonces Que hacer en caso De terremoto Francis Si viene un terremoto Aquí ahora mismo En estos momentos No es salir corriendo No Usted tiene que ubicarse Que haga triángulo Con algunos lugares No corra escalera abajo Ni ascensores No Es difícil Pero debe de mantener La calma En ese momento Ahora Después Hay que evacuar Rápidamente A una área abierta Pues Esto Hay razón De que Hemos estado De espalda A esta realidad En la cual Nosotros vivimos Y que gracias a Dios Hemos podido Sortear En muchas ocasiones Muchos fenómenos Naturales Este Puede convertirse En uno de los más Duros y desastrosos Si nosotros No conocemos Y tampoco Advertimos Lo que es La forma De evacuación Y de Colocarnos nosotros Con la inteligencia suficiente Para responder En esos momentos Esperamos Que eso no tenga Que suceder Y preparar también Nuestras familias Sobre todo Y nuestras maneras Anoche hablaba yo Esto con mi hijo Rancés De como colocarnos Al lado de la cama Nunca debajo de la cama La cama puede permitir Que eso Amortigüe cualquier caída Hay que hacer un triángulo Entonces Marisol de la Villa En Sánchez Olimpia Hola Como están Esto es poco De corte Conte que hay Cuenta Blanca Y por donde la gente Van a caminar Esto Es en Cuesta Blanca Parece ser Que se está haciendo Un Un hueco Para colocar Ahí un poste De luz O de No sé Pero Dale seguimiento Y mándanos la foto Para saber Que es lo que van A instalar ahí Hay que tener cuidado Hay que respetar Las aceras Bueno Aquí nos mandan Una foto Felicidad de Angélica Polanco Quien estuvo De fiesta de cumpleaños El día de ayer De parte de Ángel Luis Y demás familiares Bueno Ángel Luis Ahí está Uno de parte De nuestra familia Telenor Felicidades Bueno Ahora vamos Con una nota Loctuosa Darle nuestro Sentido pésame A la familia Rosario Socia Los hermanos Nelson y Luis El doctor Nelson Rosario Cirujano De importancia De nuestra ciudad Así como Luis Del área De odontología Nuestro Más sentido pésame Por la muerte De la señora Nicasia Socia Quien era abogada Además Colega nuestro Una persona Muy afable Muy activa Pasa sus restos La verdad que nos Nos apenó mucho Y verle el mensaje De Luisito Ya mami No estará con nosotros Así como Con ese sentimiento Nos afligió mucho Ya ella Había estado pasando Por una lucha fuerte Contra el cáncer Y Sus restos Van a ser velados En el memorial De Santo Domingo Desde las 8 de la mañana A las 5 de la tarde Que van a ser sepultados Allá en la capital Bueno también Dios en el domingo Santo Domingo Hoy día del mundial Contra el cáncer Día propicio Para hacer un llamado De atención al gobierno Para que deje de sustraer Los recursos Que deben corresponder Al mejoramiento Y al fortalecimiento Del sistema de salud A nada de prevenir Detectar y combatir El cáncer En la República Dominicana Junto con Manolo Dura Mano Dura Pondremos lograr El restablecimiento De nuestro derecho De la salud Y con ello Luchar de manera Efectiva Contra el cáncer Día mundial del cáncer Muy buen mensaje William Hernández Nos envía un video No sé si Lo tiene Este Vamos a ver Aquí Este Que buenos días De la bendición De Dios sea con usted Igual para usted Fátima de Linsanche Libertad En esta parte El señor tiene dos Sábados Partiendo clases De batón balé Este señor Parece ser Que está denunciado Impartiendo clases De batón balé Pero lo que es Un gran Depredador Sexual Y cuidado con eso A ver si las autoridades Y parece ser Que ya está ahí Colocado Parece ser Que es comprobado De que está perseguido O ya fue capturado Esa parte Nos falta Por concluir Eso estuvo En la organización Jennifer En la Casa Club Con permiso De la Junta de Vecinos Y supuestamente Del alcalde Bueno Imagínese usted Que una persona Que se presenta Con calidad De instructor Que no puede hacer La comunidad Para que le lleve Hasta allí El arte Y la cultura Bueno Así es Así iniciamos De mañana No se muevan Regresamos en breve Gracias por permanecer Con nosotros En de mañana Saludar a tanta gente Que nos ve Que nos sintoniza Y a los que están entrando A esta hora Muy buenos días Ya se escucha Las noticias Con Vladimir Paula Francis Hermano del alma ¿Cómo te va Francis? Ya presente Francis Dígalo todo En el campo Caramba Nuestro querido campo Nuestros viejos Siempre yo me recuerdo Que te decían ¿Cómo le amaneció? Algo bonito ¿Cómo está? Esos saluditos Mañaneros Sí El saludito Mañanero Francis ¿Cómo está usted? Bien Algo bonito Algo caramba Todavía permanece ¿Verdad? Sí Esa Esa costumbre Tradicional nuestra Que debemos De valorarla Porque se ha perdido Bastante Y nuestras personas Nuestros viejos Muchos se nos han ido Pero Aquí estamos Nosotros Y debemos De seguir su ejemplo ¿Eh? Bendiciones Para cada uno de ustedes Bendiciones Gracias por permitirnos Llegar Hasta sus hogares Y aquí estamos Y de inmediato Comenzamos con las noticias Vamos al ámbito Internacional Señores Miren España Reconoce A Guaidó E insta A elecciones Presidenciales En Venezuela La información Fue dada a conocer Por el jefe Del gobierno español Pedro Sánchez Quien anunció ayer Que reconoce Oficialmente Al presidente De la asamblea nacional Venezolana Juan Guaidó Como presidente Encargado De Venezuela Francia Alemania Reino Unido Australia Holanda Suecia Dinamarca Portugal Litonia Y Finlandia También reconocieron A Juan Guaidó Asimismo España Anunció ayuda Humanitaria Para Venezuela Escuchemos Al presidente Español Adelante El reconocimiento Al presidente Guaidó Tiene un horizonte Claro Que también quiero Subrayar Y que me parece Importante El horizonte Es el de convocar Unas elecciones En el menor Plazo De tiempo Posible Unas elecciones Que tienen que ser Libres Democráticas Con garantías Y sin exclusiones Es en definitiva El pueblo De Venezuela Quien tiene que decidir En exclusiva Su futuro De su parte El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Llama Pelele Al presidente español Asimismo dijo Que Venezuela No es méndigo De nadie Veamos Y la historia Lo recordará Como un Pelele Que se puso Al servicio De la política Guerrerista Intervencionista De Donald Trump Señor Pedro Sánchez A Venezuela No se le puede hacer Una promesa falsa De una supuesta Ayuda humanitaria A Venezuela Hay que convocarlas Al trabajo A la producción Al crecimiento De nuestra economía No somos mendigos De nadie Bueno Ahí están Las declaraciones De Nicolás Maduro Pelele Le dice Al presidente Español Pedro Sánchez En el ámbito Nacional Señores Alrededor de 16 centros Educativos Resultaron Afectados Por el sismo Alrededor De 16 Escuelas Resultaron Afectadas Ayer En el este Del país Miren esto Las grietas Luego del temblor De magnitud De 5.3 Que se registró Próximo A la isla Saona Solo en el Ceibo 10 planteles Sufrieron Agrietamiento Los planteles Educativos Que sufrieron Mayores daños Con el movimiento Telúrico Son las escuelas Profesora Eloina Constanza Y Mota De Cerda Este lunes Ingenieros Del CODIA Y el ingeniero Y el director Educativo Realizaron Una evaluación De los daños Veamos Luego del mediodía Para ver Que daño Ese fenómeno Causó En ella Segundo También Para ver Como podíamos Colaborar Si había Cualquier tipo De inconveniente Los planteles Los planteles viejos No están diseñados Y construidos Con el mismo criterio Y por tanto Hay algunos Que sufrieron Agrietamiento Sufrieron Fallas Por el tipo De diseño De construcción A una niña Le dio un mareo Y algunos Hasta se asustaron Y llamaron Los padres Porque estaban Llorando Bueno Ahí está Señores Así Sufrieron Esos centros Educativos Luego del movimiento Telúrico Registrado ayer En nuestro país Miren Mariano Germán Anuncia Que no seguirá Al frente De la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán Este hombre Que ha presidido La Suprema Por muchos años Vamos a ver El momento En que ofrece La información Adelante Excelentísimo Señor Licenciado Danilo Medina Sánchez Presidente Constitucional De la República Y del Consejo Nacional De la Magistratura Y de más Honorables Miembros De ese Consejo Permítome Hacer De su conocimiento Mi decisión De no Presentarme Para la Evaluación Que Con la finalidad De continuar Como juez De la Suprema Corte de Justicia Y en el caso Como presidente De dicha Alta Corte Llevará a cabo El Consejo Nacional De la Magistratura La decisión Que le comunico Es irrevocable Y tiene Causas Estrictamente Personales Ahí está Se va Mariano Germán Como presidente De la Suprema Corte De Justicia Señores Miren Entrando ya En el ámbito Regional Local Comenzamos Por Tenares Por allá Hay una situación Difícil Con una cañada Y La han denunciado Denuncian Fuerte Mal Produce Cañada En Tenares Contaminación Oh Dios Increíble Vamos a escuchar Esta señora Afectada Adelante Ya llegué De médico Vea Yo hasta Tengo Toporose Con los huesos Que tengo Que cuidarme Mucho No puedo Debe Rebalar Porque si voy Rebalo Y me cargo Y también Hay los mosquitos Usted sabe Que hay dengue Anda Que afecta Mucho A uno El mal olor Si Los mosquitos Imagínense Es el chaico De agua Usted le ha hecho Llamado a la autoridad Para que limpie Eso Ellos han venido La junta de vecinos Los que han venido La junta de vecinos Hasta videos Me han pasado Pais de besos Y yo lo que quiero Que vengan Y destapen eso Porque vea Yo vivo en esta casa Pero yo le digo Que no me arreglan esto Yo me voy a tener Que mudar Y aquí Porque yo lo que voy A coger Más enfermedad De la que tengo encima Ahí están Ahí están las declaraciones De esta señora Repito Que ha sido afectada O es afectada Por la situación De contaminación Que produce Esa cañada En Tenares Miren esto señores Un hombre atraca A quienes Lo atracaron a él Así que Joel María Denunció Que desconocidos A bordo De una motocicleta Lo despojaron De sus pertenencias Próximo al hospital De esta ciudad Pero luego Este salió Detrás de ellos Lo enfrentó Y le quitó Su pertenencia Así que Ahí vemos Las imágenes Veamos Yo iba para el hospital A las 5 de la mañana Y me salieron Otro o tres tigres Ahí de la entrada De Un apagito de Lulú Cuatro eran ellos Cuatro chamaquitos Nada Deme esto Lo que tiene Yo le tiré el motor Y sube Lo que llevaron El motor Entonces no me lo llevaron En tanto Vete Además me quitaron Los documentos Y el celular Mío Yo llegué al hospital Y ahí estoy Que iba al hospital Y decía Que lo atracan Y lo atracan Y yo me quedé Con esa vaina En la mente Y agarré Le di la vuelta A los huevos entero Y ayer me lo encontré A los cuatro Ahí lo enfrenté Con un puñal Le quité Dos celulares Le quité La flota De tío mío Y otra flota De yo no sé De quién Yo lo había visto Así De Vite y Valle Son ellos Yo lo había visto Así Con una pistola De embute Una pistola De embute Tenían el cuchillo Nada de eso Yo aparecieron Documentos ajenos Que ni mío eran Yo lo había visto Eso Traje los celulares Que le quité Lo traje Joder Joder María Bueno ahí está Él recuperó Luego enfrentó Y debo decirle Que son menores Todos son menores Lo que atracaron A este hombre Incluso hay menores Involucrados De 14 años 14, 16 años Que más adelante Luego de este informe Policial Le diré De qué se trata Miren La policía Nos informa Por aquí Que apresan El segundo Involucrado En la muerte De un comerciante En Pimentel Recuerden que ayer Presentamos ese hecho Aquí Miembros del LICRI Se trasladaron Hacia la ciudad De Santiago Donde resultó Detenido John Norberto Cortorreal John De 28 años Residente En Buenavista De Pimentel Estaba siendo Buscado Según la policía Por tener Una orden de arresto En su contra Se le acusa De que este Y Edwin Morel El Vaca Le cegaron la vida A Alcadio Caro Secreto Ocasionándole Un trauma En la cabeza Un golpe Contundente Así que Cuestionado Este hombre Luego de su apresamiento En la ciudad De Santiago Admitió Según la policía Que ciertamente Fue Por él Y Edwin Morel Que la Vaca Y la Vaca Este último Verdad Que le dio el palo En la cabeza Al comerciante Así que Repito La policía A presa Ayer En la ciudad De Santiago A John Norberto Cortorreal John Acusado Junto a Edwin Morel Aria El Vaca O El Vaca De matar Al señor El comerciante Alcadio Caro Secreto En la ciudad De Específicamente En la sesión De Buenavista Pimentel Miren señores Exigen arreglo De calle En Salomé Ureña Así que Aquí en San Francisco De Macorís Exigen El arreglo De la calle Salomé Ureña Que se encuentra Intransitable Veamos Realmente Entonces vamos Trabajando Coisao Que la basura Por si la calle Estaba mejor La basura Se Se apina menos Pero el polvo No está acabando Si es agua Mucho Mucho charco De agua Y ahora Vamos a coger Para sembrar De la plata De la plata De la salomé Ureña Y guinero Y llama El problema De la calle Que hay mucho Pobre en la calle Tiene que pasarle la mano Bien Ale está trabajando bien Oye Vérese Solamente Que no está trabajando Aquí en su pueblo No la calle Como estaba Que no ha hecho nada Bueno señores La calle Salomé Ureña Una de las calles Principales Del mercado Municipal Y se encuentra Intransitable Es un solo hoyo Es increíble Cruzar Por la calle Salomé Ureña Aquí en San Francisco De Macorís Miren a propósito Del paro del transporte Que han anunciado Han anunciado Las rutas choferiles Aquí en San Francisco De Macorís Y que iniciará O ya bueno Ya está en proceso Se extenderá Hasta el mediodía Paro de los choferes Todo esto En rechazo Al anuncio De la llegada De la onza A esta ciudad Vamos a ver La reacción Por parte del gobernador Juan Antigua Ante el rechazo De los choferes Por la llegada De la onza O por el anuncio De la llegada De la onza Adelante Creo que eso es un beneficio Para la población Si hay sectores Que se oponen A que A la población Que llegue En servicio De esa naturaleza Pues la evaluación No sería Ya nosotros Que daríamos Si no El pueblo Que debería De decir Si quieren Que el Estado De ese servicio Aquí en San Francisco De Macorís Y si ellos De ese servicio Aquí en San Francisco De Macorís Pues yo creo Que ellos Deberían también De salir En defensa De eso Porque el desarrollo De los pueblos No se puede parar Porque un sector Diga que es dueño De una cosa Esos son sectores Interesados Que tienen Sus intereses Ahí envueltos Y ellos Que piensan Quizá De que ellos Van a ser Afectados Por una medida De esa naturaleza Y yo pienso Que no Que ayuda Espacio Para todo Aquí está el gobernador Cómo responde Cómo reacciona Ante el rechazo Y el llamado A huelga Por parte De los choferes En esta ciudad Por el anuncio De la implementación En los próximos días De el corredor De la OUSA Bueno señores Los choferes Están de pago Miren Les decía Hace un momentito ¿Verdad? Vamos a ver Porque este menor Fue herido En Vizcalvalle Pero el menor Que veremos A continuación Que fue herido En Vizcalvalle Llegó hacia el hospital San Vicente de Paol Justamente Ese menor De 16 años De edad Era uno De lo que Atracó Al joven Que veíamos Hace un momento El cual Luego lo volvió A interceptar En las mediaciones De los Weber O del Weber Weber Y Consiguió Recuperar Lo que le habían quitado Ahí está Ese menor En compañía De otros tres A eso de las cinco Y algo de la mañana Materializaron al parecer Diversos atracos La policía Le encontró Arma blanca La policía Le ocupó A ello Alrededor De cuatro celulares Un arma de juguetes También Y ese que vemos Ahí Tiene 16 años Otros Se encuentran Apresados También Por la policía Hay que decir Que Hay otro Que es de 17 Y de 14 años O sea 14 16 Y 17 Años Estos tres menores Atracando En nuestras calles Increíble Señores Da pena Da pena Como vamos Uno de ellos Resultó herido Mírenlo ahí Ese tiene 16 años Se encuentra en el hospital Los dos Que le acompañaban Se encuentran detenidos Y fueron ellos Que atracaron Al señor Y luego Este Logró conseguir Porque Lo interceptó A ellos De nuevo Lo enfrentó Y ya ustedes ven Así andamos Que pena Miren señores Decirle a todos ustedes Que el agua Número uno En consumo De todos los norestanos Es agua Randy Lar Porque es 100% Purificada Con sistema Osmosis Y es tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que vemos en pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno En consumo No es lo mismo Un galón de agua O un botellón de agua Que uno de agua Randy El número uno Es Agua Randy Lab Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Hermanos del alma Francis Y Fulvio Salud Por aquí está Bye bye Gema Gracias Habladi Por este parte Noticioso Feliz día Para ti Hoy Recordarles Que los restos De Anicasia De Anicasia Socia Estarán Velados En el salón Laurel De Santo Domingo En el memorial En el cementerio Memorial Y estarán Desde las 8 de la mañana A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Se le dará A Cristiana Sepultura En el memorial También Mira Fulvio Y amable Televidente De igual Forma Murió Wilfredi Wilfredi Fue Aquel Yo digo Que a partir De la llegada De Wilfredi Y la familia Suárez Ojalá Nos llame Félix Suárez Se creó Aquí Una especie De tienda Deportiva Las rocas Las rocas Y me sorprendió Mucho La muerte De Wilfredi Y Vamos a darle Más detalles Más adelante Estoy esperando Que me informen Donde Estará expuesto Creo que en Santiago Porque allí Residía Desde hace Mucho tiempo Después Que salieron De aquí Y la verdad Que lamentamos Mucho Wilfredi Torres Él Como dije Fue parte Fue parte Fue parte de un grupo De empresarios Franco Macorizano Que inició En esa época También inició La lavandería Suárez Porque ellos Eran una familia Muy unida Son cuñados Y hermanos Que pena Que pena Pasan sus restos Ya pasaremos La información Donde Estará Siendo expuesto Bueno Señores Miren Lo de Venezuela Es interesante Es un esquema Totalmente distinto Como lo hablábamos Fuera del aire Mientras escuchábamos La Primero porque Se ve claramente Que actúan Lo Guaidó Y su grupo Como dijo Una persona Actúan Verdaderamente Apegados A lo que La constitución De Venezuela Establece Tú no ves En Guaidó Un individuo Que está Haciendo un trabajo Para también Aprovecharse Y quedarse Como gobernante Sino Que es El proceso De transición Para que Venezuela Comprenda Y los países Están comprendiendo Que no se trata De un asunto De injerencia Están sacando Ese ingrediente ¿Por qué? Porque progresivamente Ya se está dando Que ya España Como escuchamos Da El reconocimiento A Guaidó Como El presidente De transición O el presidente Interino Igualmente Francia Alemania Reino Unido Austria Holanda Suecia Dinamarca Portugal Letonia Finlandia También Reconocieron Del poder Del poder Con lo que Están haciendo Ahora Eso es lo más Interesante Que estoy Viendo Y que Destruye Cualquier teoría Contrario A que están Trabajando Con el único Objeto Como lo dijo El presidente Español Para que Para que se Produzca Hicieron Hicieron Llamado Claro A la Presidenta De los Derechos Humanos La Ex Presidenta De Chile Bachelet Para que Pase de la Palabra A los Hechos En Venezuela Por tantas Violaciones A derechos Humanos Que se Han dado En Venezuela Y con Relación A la Ayuda Humanitaria Que ya Hay un Corredor Establecido En el Cúcuta Entre la Frontera De Colombia Con Venezuela Que por Cierto Hay un General Ahí Venezolano Que no Quiere Que nadie Llegue Pero El Pueblo Está Avanzando Hacia Allá A buscar Comida Y Medicina Porque Que se Están Muriendo De Hambre Eso No Se Puede Ocultar Y Ojalá Y Que Escuchen Los Militares Venezolanos El Llamado Que se Le Han Hecho Reiterada De Estar Con El Pueblo De No Herir Al Pueblo De No Maltratar Al Pueblo Porque Todo Lo Que Va Aconteciendo Incluyendo Estos 40 Últimos Muertos En Estas Últimas Dos Semanas Cae Sobre La Sangre De Los Que Están Gobernando Ahora A Los Militares Y Los Militares Y Pueden Ser Sujetos De Ser Sometidos Ante Tribunales Internacionales Como El Tribunal De Laya Bien Aquí En República Dominicana Alrededor De 16 Centros Tengo Informaciones Que Son 20 Centros En La Mañana De Ayer En La Zona Este De Nuestro País Estos Planteles Educativos Que Sufrieron Daño Con Este Movimiento Telúrico Por Ejemplo La Profesora Eloida Constanzo Una Escuelita Y Mota De Cerda Los Ingenieros Del Código Se Apersonaron Allá Hicieron Sus Evaluaciones Y Ya Ustedes Saben Pero Lo Más Importante De Esto No Es Simplemente Hacer Evaluaciones A Lo Que Está Dañado Se Debe De Hacer Evaluaciones A Todas Las Estructuras A Todos Los Planteles Escolares El Mismo Ministro De Educación Debe De Exigir Que Se Le Haga A Todas las Escuelas Y Si Están Construidas Sobre Fallas Sísmicas También Con Mucho Más Vera Determinar Que Hay Que Agregarle A Esas Estructuras Para Que Puedan Venir Bueno Miren Esa 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 Que Peña Que Teniendo Claro Por Años La Situación De Riesgo Que Tenemos Todavía Tengamos Eso Deben Estar Sometidos Los Ingenieros Que Tuvieron Eso Bueno Denuncian Fuerte Mal Que Produce Cañada En Tenares En Tenares Como Aquí Las Cañadas Que Quedan Atrapadas En La Ciudad Se Convierten En Esto Y Después Nos Quejamos Foco De Contaminación Nosotros Mismos Debemos De Tener Un Comportamiento Adecuado Consciente De Que Las Cañadas Que Representan Las Cañadas Para Las Ciudades Tener Esas De recogen las aguas, es decir, la lluvia, que deben de llegar a los ríos. Pero vamos a escuchar la queja y lo que dicen los moradores. Estamos en Tenares, una cañada que está produciendo mal olor y enfermedades. Llegué del médico, vea, yo hasta tengo toporosis con los huesos. Tengo que cuidarme mucho, no puedo rebalar porque si voy y rebalo y me cargo y también hay los mosquitos. Usted sabe que hay dengue, anda, que afecta mucho a uno. ¿El mal olor? Sí, los mosquitos. Imagínense, echar el cobre agua. ¿Usted le ha hecho llamar a la autoridad para que limpie eso? Ellos han venido, la junta de vecinos, los que han venido. La junta de vecinos. Hasta videos me han pasado, par de besos. Y yo lo que quiero es que vengan y destapen eso, porque vea, yo vivo en esta casa, pero yo les digo que no me arreglan esto, yo me voy a tener que mudar de aquí. Porque yo lo que voy a coger es más enfermedades las que tengo encima. Como vemos ahí, en esa misma parte, le han vertido escombros y materiales de construcción. Encima del desagüe. Lo que están creando es un paso y lo están tratando de ir que desecar, que es una estupidez. El propietario de ese terreno, para simplemente tener un paso, está estancando lo que de forma natural debe de correr. Nosotros tenemos, Francis, una emergencia nacional en manejo de aguas residuales y aguas negras. Una emergencia. Es una contaminación al medio ambiente total que tenemos en las principales ciudades. Mal manejo de las aguas, no hay condiciones para darle tratamiento y estamos en pleno siglo XXI. Contaminando el medio ambiente, dañando nuestra salud, de tal manera que ya prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano las personas que están sanas. Aquí en San Francisco Macorí tenemos la cañada grande, tenemos más de 30 cañadas más, la de Vistelvalle, la de Los Chiripos, diferentes cañadas. Y tenemos también el mismo Río Jaya, que está funcionando como si fuera una cañada. Ay Dios mío, así lo tenemos. Sí, sí. A donde se inició la ciudad. Eso es lamentable, eso es lamentable. Entonces, no hay gobierno, no hay Estado, no hay gobierno municipal que le haya puesto atención a eso. Ninguno de lo que ha pasado. Indiferente, indiferente, indiferente. A recordarle a los amables televidentes que ahí en pantalla ven nuestros números de contacto a través del WhatsApp y al canal. A 829-451-3381 es el WhatsApp y el 809-725-0505 para contactarnos vía telefónica directamente con el programa. El gobernador toca un tema que ya podemos verlo, el paro de labores de los choferes que están aquí justo en la Fran Grullón frente a esta planta televisora. Por el rechazo al corredor de Onza en San Francisco de Marjorie. Hay que recordarle a los choferes y al amigo Villa de que hay procesos en los cuales no se puede permanecer estático como han querido ellos mantenerse estático en su misma idea de hacer negocios con el transporte. Ya tenemos una ley de regularización, ya tenemos un pedido social de que se regule el transporte público en la ciudad, al punto de que se convierte más que en una solución social muchas veces como es el caso de hoy, se está convirtiendo en un problema porque ellos deciden cuándo usted sale y cuándo no. Eso en términos reales para fines de desarrollo estamos trabajando de espalda. Nadie quiere afectar a nadie. Ahora, lo que sí se debe de esperar como sociedad es que esta ruta a desarrollar vaya en beneficio de la comunidad de San Francisco de Macorís y que conjuntamente cada quien ajuste o se ajuste a los nuevos tiempos no necesariamente tiene que desaparecer ni se estaría haciendo nada en contra de los choferes nuestros. Ahora, los choferes nuestros tienen que adecuarse al hoy y que ya sepan que no es, que la sociedad sabe de que no se trata de un servicio social que se paga, que es un negocio, que es una empresa, pues entonces a los empresarios se les recomienda que tengan su local, que tengan su parqueo, que ofrezcan un servicio de calidad y así se pone en condiciones de competir y estoy seguro que no desaparecerán. Bueno, mientras tanto ellos tienen paro, un llamado a paro. Mientras tanto, quienes deben de ir a los lugares fuera de la ciudad, a Villarriba, no van a poder asistir a menos que consigan una bola porque decidieron hasta el mediodía hacer esa presión por una indicación de que va a haber un corredor de onza en San Francisco de Macorís. Aquí debiéramos de tener elevados, aquí debiéramos de hacer la proyección de la circunvalación real que ya se inicia. Leonel en su momento construyó, construyó elevado que hoy, que hoy en la capital que ellos se opusieron, es una necesidad ampliarlo. Pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a colocarnos en el orden de hoy. Señores, nos dice la amiga televidente que se trata precisamente de un póster, parece ser para atendido eléctrico, que se está colocando en el sector donde no hay acera, dice ella, donde los niños caminan cuando salgan de las escuelas, deberán de irse a las calles. Y eso sí es un problema de la municipalidad. El hecho de que sea un poste de energía eléctrica no significa que ellos tienen todo el derecho, porque ese derecho solamente lo puede otorgar, óigame esto, el municipio. Eso es un tema que yo lo he trabajado bastante. Ángelo, buenos días querido equipo de mañana. Quisiera agregar a hacer un llamado al presidente y a los jefes policiales. Me pregunto si todos esos menores de edad están atracando y saqueando a los ciudadanos, son deportados y demás del cuerpo policial y la llamada al DNCD, si también admiten deportados para la representación de la justicia, porque son dueños de los puntos de droga donde nace todo el ciclo delincuencial que nos arropa en el país. Bueno, Ángelo tiró duro. Josefina del Tejar, dice que quiere que le feliciten a mi sobrina Pamela, que está de cumpleaños. Felicidades a Pamela. De su tía Josefina. Yanira Zardino, Vista el Valle, dice para que me feliciten esta amiga, se llama Edelín de Marte, Yanira. Bueno, felicidades. Felicidades, felicidades. Gracias por estar en contacto con nosotros, ya así damos continuidad, contenido de este espacio de mañana, que tenemos mucho más. No se muevan, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Quiero recordarles a ustedes que si quiere verte bien y sentirte bien, debe de visitar a Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio. Ahí están las mejores marcas del mundo en lentes. Cristales de primerísima calidad, profesionales, nacionales e internacionales, atenciones exquisitas a nuestros clientes. También monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. En Óptica Máxima Visión tenemos también análisis de la vista gratis, para que usted pueda saber de qué padece y así buscarle la solución. Óptica Máxima Visión, calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, Supermercado Almanza, le recuerda que ya no tiene que salir de las Guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Supermercado Almanza, supermercado por departamento. Unido a una, tiene muchos premios. Por cada 500 pesos, usted gana miles de pesos en premios. Fines de semana, televisores, crucero, en fin. Y además participa de nuestra campaña ECOBOLSA, reduciendo así el consumo de plástico. Supermercado Almanza, calle principal 34 a Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas, supermercado Almanza. Bueno, mira, poner las excusas que hoy no estará con nosotros nuestra compañera Raquel, por asuntos de trabajo, personales, que hoy ha tenido que atender. Ya se integra Dios mediante mañana. ¿Así es, Fulvio? Sí, así es. A Raquel donde se encuentre, que pueda solucionar todo a la máxima satisfacción. Y quiero compartir con ustedes dos temitas, Francis. Sí. Que son sumamente interesantes. Uno que salió en la parte de la noticia acerca de esta banda de muchachos, jóvenes, que está en la parte de noticia 2. Y la otra sobre la sequía que está afectando al país, que ya el servicio de atención metrológica del país y el Ministerio de Agricultura y el INDRI, ya reconocen sequía para la zona sur, noroeste y noroeste. Pero antes, quiero tratar el caso de este hombre que fue atracado. Luego, él atracó a quienes lo atracaron. Este es un caso que a veces suele darse. A este hombre, cuatro muchachos lo atracan. Y él le cae atrás y lo atraca a ellos. Miren ustedes los jóvenes que van ahí. Qué pena. Que hay que ocultar el rostro porque son muchachos. Andaban con una pistola falsa y andaban con armas blancas, con cuchillos. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de esta situación? Las edades de esos muchachos. Incluso uno de 14 años, jovencito de 14 años, jovencito de 16, 17 años. Se unen en un barrio X, en este caso Viste el Valle, en un sector X. Y toman la decisión de formar una banda para salir a atracar. Y lo que es consternante, dentro de toda la problemática social que envuelve la situación que viven nuestros jóvenes, es las edades. Muchachos que nacen después del 2000, son milenistas. Muchachos que todavía ni siquiera ejercer el derecho al voto pueden. Tal vez uno de ellos, en el 20, va a cumplir los 18 años. ¿Qué oportunidades han tenido esos jóvenes en ese sector, en ese bar? ¿De dónde vienen? ¿Cómo está su círculo familiar? ¿Cómo lo va a reinjertar, reinsertar el sistema que nosotros tenemos a esos muchachos, delinquiendo, que ya son atrapados, que van a ser sometidos a la justicia, que van a ser transferidos a cárceles? ¿Cómo van a ser insertados nuevamente en la sociedad? Ahora, ahí es que está uno de los mayores problemas. Tenemos más de 30 mil presos en las cárceles dominicanas, hacinadas, uno encima de otro. Aquí, por ejemplo, no tenemos cárcel del menor. Fue cerrada. Hay que enviarlo a La Vega. ¿Qué condiciones tienen esas cárceles para educar a estos muchachos, enseñarles un oficio técnico, enseñarles algo útil de hacer y poderlo insertar en la sociedad, en la productividad, donde ellos puedan, entonces, ser hombres de bien? Aquí son atrapados, son llevados a una cárcel preventiva hasta que les sean juzgadas sus errores que cometieron y luego son enviados a las respectivas cárceles que son enviados. En ese trajín, ¿cuáles elementos de nuestro Estado actúan ahí? Si ahí están los psicólogos, si ahí están los orientadores, los sociólogos, si ahí están las nuevas oportunidades o, en cambio, van a aprender más a esos lugares que son enviados para salir, entonces, graduados en delincuencia. Que lamentablemente, los testimonios que salen a las calles se parece a eso que termino de decir. Que van a ser a la cárcel, van a ser graduados, cuando salgan de ahí, en delincuentes peores. Y esas son parte de las deudas sociales que tenemos nosotros como sociedad y que tiene el Estado como sociedad y que han tenido los gobiernos que nos han gobernado. Por esa mala redistribución de la riqueza, por esa iniquidad en el tratamiento de la persona, y entonces se nos están perdiendo nuestros jóvenes, que es nuestro bien más valioso. Y puedo decir también, se nos están perdiendo nuestros niños, porque no se les está instruyendo debidamente, como debe de ser, y no se ha hecho un plan verdadero para poder rescatar a estas generaciones que, si las seguimos dejando así, son generaciones perdidas, lamentablemente. Y mañana, entonces nos tocan la puerta a cualquiera de nosotros, a cualquier funcionario, Dios no lo quiera a nadie, ¿verdad? Pero la misma agonía de la vida, la misma supervivencia de la vida, la misma falta de oportunidades, muchas veces los lleva a delinquir. Es el momento para que cada uno de nosotros no nos hagamos indiferentes a lo que está pasando en la sociedad dominicana, y aportemos nuestro granito de arena, y aportemos nuestros conocimientos también, y les exijamos también a nuestro gobernante, a nuestros funcionarios, que haya una mayor participación, una mayor equidad en todos los renglones de la sociedad, especialmente a la juventud. Y el día de la juventud, ¿qué pasó? Había un afán de todos los políticos a hablar con los jóvenes, pero se le olvidaba que en los últimos tres gobiernos que hemos tenido, y en los últimos 20 años de gobierno del PLD que hemos tenido, el 29.7% de los jóvenes dominicanos no tiene empleo, no tiene trabajo, por lo tanto, son los verdaderos culpables de lo que hoy está pasando en nuestra sociedad. Otro tema que quiero comentar con ustedes y tratarlo, es el tema de la sequía y las condiciones de los ganaderos dominicanos. se declaró la zona sur como zona de sequía, se declaró la zona noroeste como zona de sequía, toda la zona del este, de la línea noroeste, allá arriba, como zona de sequía. y así están los pastizales, señores, en la línea noroeste, así están los pastizales, y las vacas están muriendo, las vacas están muriendo, las condiciones que están pasando los ganaderos es crítica en la zona noroeste. es una situación que pone en peligro unos de los rubros agropecuarios que sustentan esa comunidad, esas desmarcaciones geográficas en esas provincias de la línea noroeste y de la zona sur. Para que usted tenga una idea, los máximos históricos de sequía se registraron en Jimaní y se registraron en Moca. Un 58% menos de la lluvia que normalmente pasa, pasó en Jimaní el año pasado y pasó en Moca. Es decir, llovió menos en esas áreas que en el promedio de todos los años que se están midiendo en un 58%. Y la mayoría de esos suelos están secos. Se llama suelos secos en sequía cuando ya no tienen humedad retenida dentro de él. Y así están también los suelos del sur. Y es por eso que siempre se ha hablado que en la línea noroeste debe construirse la presa de Amina, que debe de construirse la presa que garantice a toda esa zona el suministro de agua para la agricultura y también agua potable para las comunidades. Ahí tenemos una protesta de los ganaderos. Los ganaderos estaban protestando porque no tienen agua, no se le ha llevado agua en estos momentos de emergencia, no se le han llevado pacas de comida en estos momentos de emergencia. y también están protestando por el precio de la leche. Señores, usted va a cualquier colmado, a cualquier colmado usted va y compra una botella de agua por 15, 20, hasta 30 pesos. Una botellita de agua que es lo que es medio litro, una botellita pequeña y en cualquier restaurante le cobran 50 pesos por la misma botellita, 40 pesos. Y un litro de leche es a 21 pesos que está y una botella de leche de 750 cc que tiene casi dos botellitas de esas que se vende de agua se está vendiendo en las comunidades y en los campos a 14 pesos y a 15 pesos. Entonces, con esos precios que tienen estancado más de 10 años no hay manera que los ganaderos lecheros agropecuarios puedan susistir. Y quiero decirle que el consumo de leche en nuestro país es bien bajo y eso se refleja en la hambre oculta que tenemos nosotros los dominicanos por la falta de minerales, por tener una ingesta deficiente entre ellos, una ingesta deficiente en lácteos, en leches de calidad. porque el agua de suero que le dan a los niños en la escuela dulce para enseñarlos a ser diabéticos temprano no es la solución a corregir el hambre oculta de deficiencia de minerales. Entonces, casi el 70% de la leche que aquí llega llega por importación dañando y perjudicando a los productores nacionales y este renglón de la agropecuaria sostiene a más de 140 mil trabajadores y ese renglón sostiene también más del 40% de la carne que se lleva a la mesa y hoy están desprotegidos. Muchos han tenido que dejar su oficio y dedicarse a otra cosa porque no es rentable. Estamos siendo bombardeados con importaciones de láteos de todo tipo y a nuestros productores le hemos dado la espalda en las injerencias gubernamentales ministeriales en las planificaciones de seguridad alimentaria en las planificaciones de seguridad de vida y de geopolítica regional también le hemos dado la espalda a nuestros productores. Hoy los productores de leche prácticamente no tienen a dónde acudir. Han acudido a todos los lugares y en ninguno de los lugares se le ha dado respuesta. Nuestro gran amigo Omar Benítez en el Ministerio de Agricultura tiene un gran desafío y él sabe cómo enfrentar esa problemática porque él conoce a fondo la problemática del Tratado de Libre Comercio y conoce a fondo también la situación de nuestros ganaderos. Hoy nuestros ganaderos están declarados en emergencia. Si los seguimos dejando como están mañana nuestra nación no tendrá ganaderos. podrá tener empresarios importadores de productos lácteos y leche pero no tendrá ganaderos. A un costo de producción por encima de los 20 pesos litros no se puede ser rentable vendiendo una leche a 21 pesos. No se puede entonces está llevando a la quiebra a los productores nacionales. Se ha hecho de nuestro país y nuestro consumo un mecanismo de enriquecimiento a costa de la importación en desmedro de nuestros productores. Sin tomar en cuenta nuestros productores. Pero ¿cuántos planes y el Ministerio de Agricultura que no ha tenido mayores incidencias en estos periodos? Porque yo siempre lo digo las visitas sorpresas han sustituido la acción y la función de muchos ministerios porque simplemente es allí donde se dan soluciones supuestas que al final nos damos cuenta de que no han existido simplemente se quedan en una especie de estadística y de visitas que se pueden decir que la 300 que se yo cuanto la 500 que se yo cuanto pero ¿dónde están los resultados? Cuando escuché ayer con más detenimiento la promoción de educación que ya pasamos del papel y del lápiz es como que ya no existe en la escuela papel y lápiz sino que ya existe tecnología pero se hace rifa para comprar pis pero ¿dónde está? porque nosotros tampoco tenemos acceso al internet ¿qué pasa con el ganadero Francia? es una empresa muy especializada tú necesitas una sanidad animal de primera línea para no transportar en asuntos de alimentación enfermedades que pueden ser comunes entre animales y seres humanos pero tú también necesitas una cadena de frío pero tú también necesitas asesoría que sean productivas y que se adapten al trópico entonces lo hemos dejado solo y hay otros que no salen a protestar por miedo porque las pocas reivindicaciones que tienen y promesas de hacer instalaciones se la quitan o no se la den nunca entonces es tiempo es tiempo de ponerle caso a este renglón lechero a nuestros ganaderos y en este momento de sequía no dejarlo solo si atenderlo con atenciones técnicas veterinarias tecnología y también con alimento para su ganado bueno gracias pulpo por este tema y la verdad es que que tenemos que poner atención tenemos una llamada vamos a darle paso buenos días si si buenos días francis es el serán de pimentel como está el candidato a sindio se ha convertido en un alcohol y pidiéndome todo el mundo a quien pide que bueno que bueno oye con el caso de del agua aquí en pimentel es del mismo río que la están sacando y pasan por medio ambiente los camiones tirando el agua y de allá de pimentel hasta allá mismo por medio ambiente pasan ellos hecho obrero y agua así muchas gracias y eso hay que ponerle atención gente del mismo río no pueden no pueden cometer esos perjurios esa mentira si usted va a dar el servicio de agua en un camión no puede irla a buscar donde no está tratada son promotores de contaminación entonces es un riesgo eso es un riesgo y es una población entera manténgase ahí en breve volvemos esto es de mañana y más contenido vamos a estar hablando de carnaval gracias por continuar con nosotros ya estamos en la sección del café caliente antes de entrar en la entrevista vamos a darle la bienvenida se integró habíamos puesto las excusas pero está aquí Raquel llegué pude llegar buenos días Julio buenos días Francis para aprovechar por lo menos y compartir con el invitado de honor del día de hoy gracias amigo por estar en el café caliente nos acompaña hoy Víctor Inverell ha vuelto el año pasado también estuvo conversando con nosotros para esta fecha hablamos del carnaval esta expresión cultural que mueve las raíces y que expresa el colorido la alegría la cultura de cada uno de los pueblos para esta temporada Víctor Inverell presidente de los faraones y también de la unión de grupo de carnaval aquí de San Francisco de Macorís buenos días bienvenido a mi mañana que gusto tenerte aquí podríamos decir que es un dirigente carnavalesco si constante cuántos años ya tienen los faraones bueno los faraones de fundado tiene tres años anteriormente ya yo había trabajado lanzamiento en el 2017 pero ya yo vengo desde los 10 años trabajando ya lo que es en el carnaval entre los catarrones un grupo de carnaval que se llama los invasores y luego sale la creación de faraones primero quisiera que nos permitiera que brindarte un cafecito porque está el café caliente y así iniciamos mira haznos un recuento breve de cuál ha sido el trayecto del carnaval de San Francisco de Macorí y hacia dónde se perfila el carnaval con la visión de ustedes como promotores bien el carnaval de nosotros en sí es una copia nosotros no tenemos identidad no tenemos una identidad ¿de quién copian? de la vega la vega lo copian de gente muy buena aquí o sea lo que yo lo que yo recuerdo más del carnaval cuando yo el grupo de carnaval los catarrones hizo su primer traje por ahí por el 1994 93 por ahí si no mal recuerdo y ellos fueron los que dieron inicio a lo que es el carnaval de vejiga aquí en San Francisco de Macorí entonces a partir de ellos entre los catarrones los chacales y un sinnúmero de grupo que estaban en ese entonces fue lo que nosotros fuimos viendo y a partir de ahí entonces vamos desarrollando las bestias los invasores las plagas y un sinnúmero de grupo conformado por niños porque en ese entonces éramos niños todos y de ahí en adelante entonces carnaval empieza ya a cambiar a partir de invasores que fue el primer grupo de carnaval que hizo una cosa majestuosa aquí en San Francisco y de ahí todos los grupos se fueron ya alineando en lo que es un carnaval más organizado ya hace apenas dos años justamente se formó Ucaframa y ahí hemos logrado un sinnúmero de cosas ¿qué es Ucaframa? Ucaframa es la unión carnavalesca franco-macorizana ahí está conformado los grupos existentes en ese grupo ya hemos trabajado de la mano con el ayuntamiento quien es que se ha encargado siempre del carnaval estamos tratando de sacarlo todos los días más del ayuntamiento para nosotros poder manejar un ejemplo ya el presupuesto que el ayuntamiento da a los grupos ya somos nosotros los que lo dividimos o sea Ucaframa Ustedes lo distribuyen en los diferentes exactamente y equitativamente porque un ejemplo antes la división era 5 mil pesos para cada uno por poner un número X a cada grupo pero yo gasté un millón de pesos y hubo uno que gastó 50 mil pesos y el que gastó un millón y el que gastó 50 mil tocaron lo mismo entonces eso nosotros lo regularizamos entonces ya nosotros evaluamos porque ya hay grupos que compran trajes usados todavía en La Vega y hay grupos que hacemos los trajes nuevos o sea ya que estamos tratando de buscar buscar un concepto para cada grupo o sea el cambio ya es lento pero ya va caminando ahora que nuevo atractivo tiene para este carnaval 2019 todos los años gracias al señor vamos creciendo un poco más y ahora va a haber una cantidad de cuevas mayores van a haber diferentes artistas ya antes habían 10 trajes que ya usted lo ha visto en La Vega ahora es al revés y ahora ya hay mayoría somos los que cosemos y hacemos cosas nuevas ya quedan dos o tres nada más que lo compran o sea el carnaval va evolucionando y qué bueno que lo está haciendo ahora el carnaval más grande que es el de La Vega ha disminuido un poco por las restricciones quizás que le han puesto a lo mismo Macarao antes eran ciento y pico y ahora nada más son 70 un ejemplo y son cosas que debemos aprovechar la el objetivo principal de Ucaframa es mover el carnaval de fecha por lo menos en San Francisco de Macuera ¿para qué fecha le interesa? marzo a nosotros nos interesa el mes ¿por qué lo quieren mover? ¿por las fechas de las patrias? no ok es más un tema económico le explico de la zona nosotros somos el carnaval más pobre si tú se fijas nosotros estamos en el medio de Cotuí de Bonao de Santiago de La Vega al lado de Salcedo de Monta Salcedo muy buen carnaval excelente carnaval y nosotros estamos justamente en el centro si nosotros hacemos un carnaval en marzo también colaboramos con lo que son las fiestas patria y ya dividimos las cosas pero en realidad es para hacer la concentración de todas esas ciudades aquí en San Francisco para que puedan venir aquí para que puedan visitar el carnaval en San Francisco ya que nosotros competimos con las ciudades que tienen el carnaval más grande y poderoso nosotros somos el más pobre es decir que ustedes pretenden crear un nicho carnavalesco fuera de la época de carnaval por eso empezamos este año ya y como entonces se transformaría a un carnaval que diríamos fuera de de fecha de época por eso nosotros empezamos este año para irlo haciendo el paso ya el año pasado y de eso se trata que no salieron este domingo porque habían dicho que vi en las redes que le gusta siempre tirarle el asunto al alcalde que no le había dado el permiso no 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 eso es falso eso es falso pues nosotros antes de hacerlo consultamos con Omar Javier que es el encargado y el vocero podría decir en este caso bueno del departamento de cultura del departamento de cultura exacto entonces ya habíamos hablado de la idea entonces ya para no hacer la cosa de un golpe y ya con poco tiempo porque la idea surgió a mitad de año ya decidimos solamente mover un domingo entonces ya anteriormente hacíamos la caravana el último domingo de enero ya entonces la movimos un domingo más adelante por eso la caravana salió ahora el primer domingo de febrero ya para culminar el primer domingo de marzo esa es la intención entonces bueno tú hablaste ahorita de que había más cantidad de cuevas eso implica más grupos cada cueva representa un grupo de cuántos estamos hablando aquí en San Francisco bueno el grupo con cueva este año se suman tres cuántos son en total en total somos alrededor de nueve cuevas nueve cuevas el desfile último cuando se hará y también qué ruta comprenderías si va a haber cambio en las rutas las rutas siempre casi siempre las decidimos a final pero yo creo que no no es necesario que se haga una variación ya de la que fue el año pasado salimos del parque Los Mártires bajamos por la calle nueva a Bienvenido y subimos al parque o sea fue un recogido corto pero muy interesante ahora con qué apoyo económico cuentan ustedes de la alcaldía que es la única fuente que reciben o en el año ustedes realizan rifas actividades para buscar los fondos en el caso de Faraones nosotros tenemos un día fijo en un bar aquí de San Francisco que es lo que nos genera los fondos a nosotros también hacemos actividades quermes rifas etc porque el gasto es grande en el caso de nosotros tenemos un gasto ¿Ustedes tienen cuántos integrantes? 70 y algo y que se van a disfrazar de año 10 mujeres niños también sí mujeres niños y hombres somos 70 más o menos una cosa porque de todo esto en la conformación de un plan de esta naturaleza y como ciudad ¿ves viable que la ciudad se convierta verdaderamente en un espacio rentable a través del carnaval? sí pero para eso tenemos que trabajar fuerte en lo que es la identidad porque nosotros lo que estamos mostrando es más de lo mismo entonces si queremos hacer la diferencia tenemos que cambiar tenemos que mostrarle a las personas que aquí ya estamos haciendo un carnaval diferente por ejemplo nosotros nos visitaron personas de la misma vega el año pasado cuando entraban a la cova de nosotros por ejemplo se asombraban porque no entendían que aquí no se hacía eso o sea que aquí no había capacidad para hacer eso es igual que cuando uno trae a una gente de Santo Domingo que dicen yo voy para el campo para San Francisco cuando llegan aquí se quedan así tuertos no esperan encontrar lo que ven el crecimiento el crecimiento el desarrollo que tenemos no lo esperan pero la falta de identidad de tener un símbolo que represente el carnaval eso afecta mucho ustedes están luchando contra eso porque hace mucho tiempo que venimos hablando del mismo tema entonces la unión de carnaval que usted dirige está trabajando para ello estamos trabajando en la investigación de cosas endémicas de nuestro San Francisco para buscar un símbolo para buscar un pero usted sabe que eso es un proceso ¿ustedes de ahí vienen el cacao? ¿lo han ponderado? sí, se ha trabajado en base al cacao han hecho ya grupos de carnaval con forma de cacao el ayuntamiento hizo un grupo a mí escuchándote la falta de identidad cuando yo era niño hace mucho hace mucho fue antes de los 90 nosotros en San Francisco teníamos identificado el diablo cojuelo o el macarao como era que le llamábamos incluso hay cancioncitas que se hacen mientras los macaraos iban cruzando de la careta de forma de vaca o de chivo de otras cosas pero con los cuernos largos y los cuernos con puya yo llegué a tener una de las caretas digo yo de las mejores porque me quedó de una oportunidad que vinieron unos franco macorizanos que desde en Alemania la produjeron he buscado fotos pero no he podido encontrar y creo que a mi me identifica mucho como pueblo ese macarao el de los cuernos con vejiga con con cascabeles pero mucho espejito y la y aquí al cinto como hay que decir la longaniza lo recuerda está describiendo casi un lechón eso era lo que teníamos aquí y lo hemos suspendido por por los diablos por los diablos el carnaval ya animales podría decirse que son los que representan los animales ya está salcedo y está pero lo teníamos nosotros aquí en san francisco lo recuerdo porque me llegué a disfrazar y aquí cada año eso es lo que esperábamos aquí lo último que yo recuerdo en cuanto a a esa parte fue la creación del diablo cojuelo sonriente eso es lo único que tenemos en cultura como como que nos como que nos identifica un poco y es que si todas las caretas que salen de san francisco son con un diablo sonrientes son las únicas del país bueno que tenía la boca pero como dobla hacia abajo sonriendo o hacia arriba sonriendo eso es lo único que tenemos como identidad en cultura nosotros tenemos que luchar por hacer un mejor carnaval tratar de seguir subiendo nosotros no nos tomamos en cuenta para nada el departamento de cultura si usted se fija pero de aquí o de donde cual de ellos el ayuntamiento o el ministerio de cultura las dos mi hermano pero el ayuntamiento le da fondos no el ayuntamiento da fondos si cada año pero no lo suficiente bueno que debemos comprender que los ayuntamientos no tienen fondos suficientes porque no le dan lo que dice la ley en esto ya ahí le paso la mano a la alcaldía y ahí de política te voy a dar a ti pero te lo quiero explicar y a la sociedad porque realmente y está definido en qué se debe de invertir si perfecto yo del ministerio de cultura nunca he recibido ni siquiera ningún saludo pero Saúl mi hermano ningún felicidad por su trabajo nunca Saúl Toribio no Saúl pero es un culturólogo no Saúl excelente Saúl es duro es duro yo creo que Saúl debe así esforzarse un poquito más en lo que es es que no lo apoya si pero haciendo fuerza que se logra si él no se pone a hacer la fuerza que necesitamos él es la cabeza y no han visitado a Cayo Claudio al final Cayo Claudio lo vimos el año pasado y fue prácticamente corriendo como se dice pero el ministerio de agricultura dijo el ministro que iba a construir la casa de la cultura aquí eso empieza apoyando los carnavales pues supuesto que sí pero todavía no empezaba el primer picasso y así nos vamos a quedar el par de años mientras tanto tenemos carnaval para el próximo domingo mientras tanto el carnaval sigue en pie el próximo domingo gracias a todos los grupos carnavales el desfile y la zona es el parquecito aquí frente a Telenor frente a donde estamos exactamente ¿le es suficiente este espacio ahí? porque también hubo mucho problema para moverse por ahora es suficiente el tradicional parque Duarte por ahora es suficiente pero llegará un momento en el que nos vamos a tener que expandir ¿y la seguridad? ¿está todo montado? para que la gente vaya con toda su familia el año pasado la seguridad de la policía nacional yo responsablemente lo digo fue la peor de todos los años ¿usted sabe quién hicieron el trabajo? hubo muchos pleitos ¿usted sabe quién hicieron el trabajo de verdad en cuanto a seguridad? ¿quiénes? los policías municipales te ayudaron y hasta luego se van a sumar lo que más trabajaron el año pasado ahora yo le invito al general a que envíe los muchachos fuerte ¿que le manden los lince? no tanto los lince pero sino que por lo menos uno vea policía porque yo no vi uno yo personalmente no vi un solo policía nacional entonces eso sí para mí fue preocupante el año pasado pero gracias a Dios para que ustedes vean la cosa de la vida la municipal resolvió convoca una reunión en reunión se hizo se hizo la otra vez y ahora también y ahora también movemos entonces necesitamos el apoyo tanto de la policía como de la ciudadanía porque lo que arman los problemas no son no son las personas mayores o sea hay tigres que van de 30 35 años adultos pero los que arman los problemas son los carajitos de 15, 16, 17 años o sea los niños son los que arman los problemas ya eso hay que resolverlo para que la gente vaya tranquila segura y puedan ustedes lograr su objetivo muchas gracias gracias a ustedes por la invitación y éxito gracias del presidente del grupo de los faraones y también de la unión de carnaval de acá de San Francisco de Macorís nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en de mañana quédense con nosotros gracias a todos los que nos escriben en el WhatsApp Yanil Geraldino de Vista al Valle quiere saludar quiere que le feliciten a su amiga que está de fiesta de cumpleaños Edelín así será Edelín no sé si que es de Marte el apellido no quiere o que es de parte de Yanil quiso escribir de parte muy bien ahí está ella y de modelo parece parece un modelo parece no no es un modelo ok muy bien felicidades a la dama felicidades felicidades para ella que la pases muy bien desde mañana así es bueno pasamos a un comentario en torno a una situación que se está dando en el liceo Manuel María Castillo Canza Francisco de Macorís ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? los estudiantes un grupo de ellos se quedan afuera no entran hasta que no se canta el himno y no pasan todos los actos de rigor en honor a la patria ellos se quedan afuera fuera del plantel cuando pasa todo deciden entrar eso hay que corregirlo miren ahí como están la mayoría en jaceras en las aceras esperando que toquen el himno que suban la bandera yo diría que ya cuando toquen el himno ya deben cerrarse las puertas antes de comenzar a subir la bandera y tocar el himno cerrar la puerta y no dejar entrar a más nadie porque esto es un relajo a los padres que miren como están los muchachos ¿qué es lo que están yendo a aprender? ¿qué es el seguimiento que le están dando a sus padres? eso es lo que le dicen quédense afuera no entren la responsabilidad de los estudiantes principal es usted primero encomendarse a Dios y honrar a los padres de la patria a nuestros hijos después que pasa el himno así no yo no lo dejaría entrar lo dejo afuera si soy director si soy directora de un centro tienen que entrar todos es un respeto a los padres de la patria es un respeto a la misma comunidad dominicana del mismo país a ellos mismos también de educar está correcta porque es un exceso de libertad sin disciplina así es que cambian los tiempos no pero eso mira ahí es que abren la puerta que están acostumbradas no puede ser esto es un llamado ya pasó al ministerio al ministerio de educación a Mariel que supervise esa situación no solo ahí sino en otros centros también no es correcto que los estudiantes muy mal mensaje que están mandando a la ciudadanía de que esperar que pase el himno que alcen la bandera que dicen la bandera y luego entrar no debieran dejarlo entrar si se quieren si se quedan afuera a propósito como decimos con intención de no participar y los padres que los padres asuman su rol no son uno ni dos miren la cantidad no no eso es media escuela o más de la escuela y hay un horario de entrada entonces luego si se llega tarde debe haber una excusa justificada pero no me digan a mi que esa cantidad de muchachos todo junto van a llegar muy mal del sistema educativo y si hay algo que debe de tener es disciplina responsabilidad usted está o no está el mismo director tiene que tomar precaución con esto y los encargados de la de la educación social de la educación histórica de la educación de la patria tiene que tomar en cuenta eso que está pasando si está pasando en ese liceo es posible que el otro esté pasando también es decir que estamos es un llamado al mismo ministro que hay que hacer sobre eso porque es importante que al inicio de cada día de clase haya ese encuentro primero con la patria es la referencia es la referencia fundamental del estudiante dominicano la de estar frente al alixamiento de la bandera que allí se se lea un texto de la biblia o una oración eso lo hacen en las aulas normalmente pero lo que sea pero debe existir la disciplina del horario claro afuera se hizo la bandera tanto tiempo antes de entrar a la clase se presentan a referen a reverenciar la bandera así es es la forma de honrar el himno nacional la forma de honrar a nuestro padre de la patria así se hace patria pero no en esta forma esto es una negación al buen comportamiento una negación a la disciplina una negación a los valores patrios a lo aprendido o sea deja mucho que desear de que es el seguimiento y de la instrucción que se le está dando a los estudiantes ahí andamos mal a eso que se le está enseñando no ahí andamos mal debe haber un seguimiento y debe inducírsele a ello a que sean respetuosos respetuosos con a quienes le debemos agradecer eternamente a nuestros fundadores de la patria de la nacionalidad entonces esto ocurre en toda parte del mundo hay que guardarle respeto a nuestros símbolos y desde afuera desde la calle no lo hacen no lo deben hacer la cadena profesores de sociales directores de liceos directora del distrito la directora regional y el ministro también de educación pues yo espero oiganme lo que yo voy a esperar que en ese mismo lugar se vea tan igual número de padres garantizando de que esos muchachos estén dentro al iniciar la 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 clase así debiera ser afuera los padres estos adolescentes hoy día quieren controlar a los adultos y metérselo en un bolsillo está difícil todo pero Dios que nos acompañe gracias a ustedes por la sintonía gracias por acompañarnos como cada mañana nos encontramos mañana si Dios quiere y los choferes que y los choferes